y porque aquí lo vaticinó hace más de una semana le agradecemos que nos tome la comunicación a la doctora Leticia Calderón. Buenas noches doctora, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de verlos hoy lunes. Qué bueno que nos acompaña y cuéntenos, cuéntenos cómo ve este pues ya inminente nombramiento de Kamala Harris como la candidata del partido demócrata. Veía antes de entrar al aire que ya alcanzó el voto de los votos que necesita en el proceso interno para ganar la candidatura, ya los tiene prácticamente en cuestión de treinta y tantas horas, tiene más de 80 millones de financiamiento que ya recibió, tiene ya el respaldo del partido demócrata y parece que va viento en popa la eventual candidatura de Kamala Harris como candidata a la presidencia del partido demócrata en Estados Unidos. Cuéntenos. Y con mucha prisa, Braudio, porque mira, nosotros ya lo habíamos dicho y que conste. Y había voces por ahí que de repente decían, no, que si Michelle Obama y nosotros dijimos, no hombre, no se confunda, no va por ahí, la lectura es otra. Y bueno, le fuimos dando, dando con el seguimiento debido. Y fíjate que obviamente ahorita esta cuestión que tiene que ver con cerrar filas, que no es lo mismo que echar notón, que ahí también hay una interpretación equivocada porque evidentemente se podría llamar y se podría convocar a una convención abierta y disputa al interior del partido. Pero ha sido tal la magnitud de quienes se han, digamos, han dado su aval porque hay prisa. Hay prisa en el sentido de que el tiempo se acorta. Aunque ella es conocida porque es la vicepresidenta, pues tampoco tiene esta proyección que en general no tienen los vicepresidentes, pero que ella ha tenido un perfil bajo y que yo creo que en este momento le va a jugar a su favor. Entonces, esta prisa ya de cerrar filas y de que, bueno, al final de cuenta, también se van dando cuenta que otros candidatos posibles, más bien ahí la jugada va a estar con los vicepresidentes. ¿Quién quedaría en su terna? ¿Por qué? Porque al final quien se comprometa, digamos, que compitiera ahora con ella, a lo mejor se quema pensando en que dentro de cuatro años pueda ser a su vez candidato a la presidencia. Pero dicho esto, fíjate que está muy interesante porque ella hizo un discurso ahora de presentación, le dicen hace un par de horas. La verdad espléndido, un discurso potente, pero con dos datos centrales. Una, ella fue fiscal votada, votada en California en su momento. O sea, ella llegó por elección popular al cargo de fiscal en California. ¿Y qué pasó ahí? Defendió los derechos reproductivos de las mujeres. El derecho al aborto, digamos, en el caso de California. Defendió temas de migrantes de una manera muy importante y sobre todo también se posicionó en temas como la posesión de armas, que son los temas así que cortan a la sociedad estadounidense en dos. Por tanto, lo que ya tenemos ahora con este discurso es que se ya ponen temas en la mesa que son exactamente contrarios a lo que se vislumbra, serían las posiciones de parte de los republicanos. Entonces, ya hace un blanco y negro. Usted va con uno u otro y evidentemente ya hay bases duras, que van con uno y otro, aunque pongan a quien sea, republicanos o demócratas, pero sí va a perfilar un acento del discurso ya sin darle vueltas. Vamos, esa es una. Y la otra, que eso me fascinó, es que ella habla ya de Trump, ella como una conocedora del tema de las leyes y diciendo, bueno, pues este tiene perfil criminal, pero digamos, no nada más de dicho, ya llamado a cuentas e incluso con sanciones precisas. Entonces, creo yo que ahí va a pesar mucho su experiencia y bueno, creo que lo creen todos porque eso es parte de lo que se está discutiendo en todos los medios de comunicación estadounidense y se va a mover de una manera muy interesante. Estos estadounidenses, pues la verdad tienen esa cosa, ¿no? Que al final de cuentas sí saben reinventarse y nos están dando un espectáculo político, democrático y de inventiva, pues que va a poner bueno. Así es. Y también me gustaría preguntarle, digo, evidentemente nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia desde acá, desde nuestro país, pero si hay una correlación porque somos países vecinos, porque es el principal socio comercial de Estados Unidos, es nuestro país. En fin, usted como experta en temas de migración ve un mejor panorama, el que se podría vislumbrar si eventualmente llegara Kamala Harris o cree que sería similar a lo que plantearía Donald Trump. Ahorita ya nos planteaba una disyuntiva entre lo que proponen ahora que están en campaña. Sin embargo, pues también Kamala Harris estaba encargada de temas en relación a la migración en la administración de Joe Biden como vicepresidenta. Ha sido parte de la agenda que se le ha encargado. ¿Cómo ve usted el panorama en los dos caminos que se ven en este momento? Mira, hay que separar una cosa que tenga que ver con migración. Es un tema central y va a estar en el foco y vamos a estar embarrados. Por lo tanto, hay que tener una cierta distancia y mantener una neutralidad porque no nos toca. Pero sí nos toca. En el sentido de que ellos van a hacer una distinción muy clara, la hacen, entre la migración interna y ahí puede beneficiar mucho esto que declaró ya Biden y nosotros lo comentamos ahí en Capital 21, por supuesto, en su momento, que es a unos programas de regularización de personas que están sin documentos viviendo en Estados Unidos hace ya mucho tiempo y, por tanto, ese programa se va a llevar a cabo ahora en agosto. Ese es un punto. Pero el otro tiene que ver con lo exterior. Siempre esta idea de los estadounidenses de lo exterior o como policías del mundo, y ahí no cambian republicanos y demócratas, ¿eh? O digo, no solo policías, sino explotadores del mundo y que se creen los buenos, ¿no? El muchacho guapo de la película Gacha, ¿cómo es esa? Pero la otra es esta parte de la amenaza, el exterior como amenaza. Y entonces las imágenes de la caravana que viene de México, aunque vengan cuatro personas, va a ser tema que van a utilizar. Mira, si están diciendo tal cantidad de mentiras los republicanos, hoy en la mañana yo oía a Cruz, este senador por Texas, diciendo que había 11 millones de inmigrantes que habían llegado estos años con Biden. Ese es el total de inmigrantes que hay sin documentos en Estados Unidos. Entonces, es un uso abusivo, mentiroso de la información que hay. ¿Qué esperemos que, digamos, que la contraste a su vez los demócratas? Por supuesto que a su favor. Y por supuesto que para jugar electoralmente. No creas que por caridad y por buena onda. Y en ese sentido creo que vislumbra un escenario interesante. No nos adelantemos como no nos debemos, no nos adelantemos, nosotros no lo hicimos, a decir que ya Biden ya ganó porque el intento de asesinato. No. Como estamos viendo, cada día puede haber un cambio y puede haber una nueva circunstancia. Hoy ya Donald Trump es el viejito de la contienda. Y por tanto también vamos a ver cómo lo pueden manejar, como para pegarle, lo cual está feo. Pero sí creo que nos va a sorprender mucho. No nos podemos dejar llevar por eso ni creer que ¿cómo va a darse la relación con Claudia y con Kamala? Pues espérate. Primero que ella sobreviva, que salga avante. Y en todo caso, cómo se vislumbre ese escenario también tendrá mucho que ver, te digo, no tanto de política exterior, no lo piensen, no lo crean porque desafortunadamente no es así. sino cómo les afecta a ellos el interior. Así es. Doctora, pues le agradezco mucho por tomarnos la comunicación, por darnos la primicia desde hace un par de semanas y nos vemos por acá el jueves. Estuvo padrísimo porque además allá hay una apuesta por detrás. Así que me da mucho gusto y un saludo a todos. Fuerte abrazo. Nos vemos.